Música Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 20 de marzo del año 2024 Es una tertulia que viene con cambios, empiezo por las continuidades Empiezo por la veterana de la mesa, Eleonora Navata Veterana en el sentido de que cuántos tiempos, cuántos meses, cuántas semanas de tertulia Dos años de tertulia Eleonora Navata, ¿cómo te va? Buenos días para todas y para todos Y bueno, encantada con los compañeros y las compañeras que tocaron hoy Que me hacen hacer la grande de la mesa, cosa que no me había pasado hasta ahora Pero bueno, bienvenida a esta tertulia que se armó hoy Sigo, sigo con la continuidad Victoria, ¿cómo te va Victoria? Buen día, buen día a la audiencia y bienvenidos a los nuevos Bueno, ahí queda dicho entonces Hay invitados, hay presencias que hasta ahora ustedes no habían escuchado Dos concretamente Marcos Casas Técnico en diseño digital Conductor del canal de streaming Miedo al Éxito Creador de contenidos en definitiva Buen día Marcos Buen día Emiliano, muchas gracias Muy agradecido por la invitación y muy contento de estar del otro lado de la pantalla Como oyente de la tertulia Bueno Marcos, ¿qué edad tenés? 26 años ¿Sos de Montevideo? De Montevideo, sí Barrio Buceo Bien Mirá Real Eleonora contenta porque Vivo en Buceo Ah bueno, ahí están ¿Ves? No era tan difícil la convivencia Y sigo, ahora Martín Morales ¿Cómo te va Martín? Bien, 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 bien Muchísimas gracias Emiliano Buen día a la audiencia también Suscribo a lo que dice Marcos Muy contento de estar de este lado Que por lo general siempre estoy del otro Martín es licenciado en Relaciones Laborales Exacto ¿Y tu actividad cuál es entonces? Yo soy, al día de hoy soy Director del Partido Nacional en Representación de la Juventud Trabajo en la Junta Departamental de Montevideo La licenciatura en Relaciones Laborales De momento la tengo en la estantería nomás Y colgada de casa Pero bueno, muy contento ¿Tú edad? ¿Edad? 25 años ¿Departamento? De Rivera Ah, bien ¿Y radicaba en Montevideo desde cuándo? Hace 7 años Este es el séptimo año Bien Me olvidé de preguntarte, Marcos ¿Tú tenés inclinación política? ¿Cómo te definirías? Tuve, yo arranqué a militar a nivel gremial Desde el liceo Luego en la facultad Tuve militancia partidaria en su momento Pero hace 3 o 4 años que está inactiva Actualmente intento, bueno, nada Generar discusiones más que nada por redes sociales Pero sin militancia orgánica Bueno, muy bien A partir de estas presentaciones Vamos con el primer tema Que casualmente tiene que ver con Los más jóvenes de nuestro país 73.000 jóvenes uruguayos Que están en condiciones de tramitar la credencia cívica Todavía no lo han hecho Para llamar la atención a esas personas Desde el Instituto Nacional de la Juventud El INJU Se lanzó una campaña Está titulada Salió la foto En los mensajes Varios jóvenes cuentan anécdotas Sobre cómo fue el proceso de obtener la credencial La expectativa de votar por primera vez La importancia de participar en la democracia Pero, ojo, el brete no es tan simple La cuestión no queda ahí Simultáneamente El director del INJU Aparicio Sarabia Ha puesto sobre la mesa La barrera constitucional Que impide a los jóvenes Ser electos para determinados cargos Artículo 90, 98 y 151 De la Constitución de la República Establece topes Para ser representante nacional Por ejemplo Tenemos que tener 25 años Y después le pedimos a los jóvenes Que se saquen la credencial Y que voten con 18 Hay 73.000 jóvenes Que todavía no se sacaron la credencial ¿Y por qué? Y le estamos pidiendo a los jóvenes Que se saquen la credencial ¿Y ustedes creen que los jóvenes Serían representados En el sistema político uruguayo? Varios de ustedes querían Tocar este tema hoy Querían charlar este tema Es un tema de coyuntura además ¿No? Porque están corriendo los plazos Todo eso A ver, ¿quién empieza? Levanto el guante Sí, a ver Levanto el guante Martín Y me tiro al agua Porque con gusto Les puedo decir que esta Esta iniciativa nace Del espacio político que integro Yo Integro el sector De Jorge Dandini Que es el Movimiento Nacional Por la Patria Como bien lo señalaba Eleonora le está marcando ¿Qué? Algo en el mate, ¿no? La Sí, sí El posamate El posamate Exacto Y dentro del sector Por la patria Nosotros tenemos Una agrupación de jóvenes Que se llama Vientos Nuevos Que es integrada Por jóvenes políticos De distintos estamentos Por jóvenes profesionales Por jóvenes estudiantes Por emprendedores Trabajadores Inmigrantes Etcétera Y con gusto Estamos presentando Este tema A la agenda pública Hace un par de días A París de Sarabia Que es compañero nuestro También Lo exponía en algunos medios ¿No? Y nosotros Cuando lo estábamos Debatiendo Básicamente Con la Con la barra Nos dimos cuenta Que Este próximo periodo electoral Va a tener 247 mil Nuevos votantes De los cuales 73 mil Aún no Se sacaron La La credencial civil Están demorados Exacto Y capaz que no se anotan Es un Es un 30% Y en función de eso Nosotros nos cuestionamos O sea ¿Qué incentivo Le damos A esos jóvenes Para que Se saquen la credencial Para que se embanderen Con el sistema político Nos cuestionamos ¿El sistema político uruguayo Realmente representa A los jóvenes De nuestro país? ¿O es algo que lo ven Que lo ven muy distante? Yo Para que dimensionen Un poquito El contexto Nacional De De esto En Uruguay Hay aproximadamente 800 mil jóvenes Menores de 30 años ¿Saben cuántos diputados Menores de 30 años Titulares Tenemos en el parlamento El día de hoy? Cero Cero Y obviamente Menores de 25 Ni titulares Ni suplentes Entonces ¿Cómo hacemos nosotros Para llegarles a A esa población? Esos 73 mil jóvenes Son básicamente Gurises De entre 16 y 21 años Que no se ven Reflejados en el sistema Político Puede ser Porque no vean A sus pares Hablando sobre Puede ser Ese es un motivo Puede ser Y es un fenómeno Multicausal Sin lugar a dudas Pero este Pero este Estamos convencidos De que es una Una de las aristas Veamos que dice Eleonora Que ya veo que Se anotó algo ahí En su libreta Y después seguimos Bueno Creo que Hay un poco De esto De que la política En Uruguay En general Uno la asocia A viejos vinagres Y siendo lo más Respetuosa Con los viejos vinagres Y que hay poca Representación De las juventudes Pero hay poca Representación De las diversidades No solamente De las juventudes Hay Bastantes Escasas representaciones Inclusive De las mujeres O sea que Esto es un problema Que trasciende A la representación De la juventud También Lo que creo Es que Vos que tenés 25 años Y que podrías ser candidato Me parece que sos Un excelente representante Para alguien De 18 19 20 21 22 23 24 Que te pueda votar No creo que El tope 25 Para diputados Y diputadas O el tope 30 Para el Senado O el tope 35 Para la presidencia De la república Sea algo Que no lleve A los jóvenes A sacar la credencial Y a no votar Porque si me parece Que personas como vos Personas como Marcos Personas de la edad De ustedes Representan a esa generación Representan a esa generación Y además Han tenido O han podido tener Una trayectoria De militancia estudiantil De militancia En partidos políticos De experiencia Porque creo que En cuestión de esto De decir Tenemos que poner A los jóvenes Por delante Porque tienen mucho Para aportar Y soy la principal Fan de los jóvenes Y lo digo acá En la tertulia Emiliano Es testigo Que lo que yo aprendo Día a día Y lo que me hacen Reflexionar Los jóvenes Y mi contacto diario Con los jóvenes Es impagable Ahora No me parece Que ese Que el no ser elegibles Los de 18 a 25 Sea una razón Por la que no Saquen o tramiten La credencial Supongo que Ahí lo veo Martín ¿Ya tienes algo Para contestarte? Eso tiene mucho más Que ver con los contextos Con la educación cívica Con el compromiso político Con el compromiso social Capaz que hay jóvenes Que eligen militar No militan políticamente En partidos Pero si militan políticamente Por otras causas Porque la militancia política No necesariamente Se puede dar en los partidos Y hay un tema De confianza Tal vez En el sistema De personas Que directamente No les interesa O no tienen Una expectativa Puesta en la democracia Y me parece Que hay que atacar Esos puntos primeros Antes que A qué edad Uno puede ser elegible Porque también Repito lo del principio Las personas De 25 años Representan Fielmente A esa generación Entre 18 y 24 Bueno Eleonora planteó Otro punto de vista Entonces Y creo que tenemos Bastante material Ya para Para el intercambio Ahora ¿A quién le doy la palabra? Yo tengo una tercera vía ¿Dejamos a Victoria Para el final? Me parece bien Por no estar presente hoy Marchaste Victoria Marchaste Victoria Escuchamos a Marcos ahora Bien Sí Yo estoy de acuerdo Con el diagnóstico Que hace Martín Y estoy de acuerdo Con ambas cosas Por separado En el sentido de Me parece Un problema real La cantidad De jóvenes Que no votan Por primera vez Que podrían votar Que podrían participar Me parece bien Que el Estado Tome un rol activo En ese sentido Me parece También por otra parte Real No estaría En desacuerdo Con pensar Una reducción Del límite De edad Uno de los argumentos Que se maneja Es la reciprocidad Entre poder votar Y poder ser elegido Y un contra argumento Que también uno podría pensar Es Bueno Vos fijate Una persona Que tiene 18 19 años Sale del liceo ¿Está preparado Jurídicamente Para ser representante Para escribir leyes? Y un contra Contra argumento Que uno le podría dar A eso Es Bueno Por suerte El Parlamento Uruguayo También ofrece Sistema de asesoramiento ¿No? O sea Básicamente El Parlamento Financia Un equipo De asesores Entonces El rol del representante Yo creo que también Es más Representar intereses Y segmentos Poblacionales Diversidades Como mencionaba Eleonora Que estrictamente Escribir leyes ¿No? Pero yo O sea Estoy de acuerdo Con ambos diagnósticos No creo que haya Una relación De causalidad Entre uno Y el otro Creo que el joven Que ni siquiera Saca la credencial Que ni siquiera Se interesa Es porque tal vez Lo que conoce Del Estado Es a la policía Cacheándolo O O O Algún área Del Del Estado Más para atender Situaciones De urgencia No creo que Que sea la principal Preocupación De esa gente Que no saca La credencial Poder ser electo O no Así que En síntesis Por el lado tuyo ¿Te parece que estaría bueno Modificar la constitución? No estoy No estoy en contra No estoy en contra No me pondría Pero te parece que por ahí No está la clave de la cosa Esta La del desinterés De una cantidad de jóvenes En inscribirse Yo creo que el argumento Va por la representatividad No por la cantidad de gente Que saca la credencial Que para mí Son segmentos poblacionales Muy diferentes Aclaremos de todos modos Que esa reforma constitucional No está No está en la agenda ¿No? No Se está discutiendo esto Pero nadie Nadie está proponiendo Una reforma Para modificar las edades Nosotros estamos Tratando de poner El tema El tema sobre la mesa Ya tenemos un equipo De jóvenes técnicos Que están en la labor De redactar Esta propuesta Que entendemos Tiene que ser una ley De reforma constitucional Que De tener éxito Y ser aprobada Por la asamblea general Después se tendrá Que plebiscitar Ante Ante el soberano Pero no para ahora ¿No sería una consulta Para ahora o sí? No Nada nos corre En ese sentido Escuchemos a Victoria Entonces Bueno Yo estoy de acuerdo Con que hay que bajar Los topes En la constitución Fue uno de los primeros temas Que me tocó hablar En la tertulia Y estaba de acuerdo Para mí el argumento Viene más por el lado Que decía Marcos De la representatividad Porque Los cargos políticos Por ejemplo Si estamos hablando Del parlamento Son justamente eso Son cargos políticos No son cargos técnicos Entonces Lo que importa Es que representen Y que la gente Se sienta representada Por los figuras que están ahí En ese sentido Yo no limitaría La libertad de elección Que tiene el votante Para elegir Si le parece Un representante más joven También hay otro argumento Que me parece importante Que es Uno que mencionaba Eleonora Que es la diversidad Esto está Muy estudiado en el mundo Las políticas públicas Tienden a ser Realmente mucho mejores Cuando hay una diversidad De actores Involucradas En su diseño Y su implementación Y sobre todo Cuando tienen que ver Con los grupos Que esa misma política Apunta a Mejorar algún aspecto De su vida Entonces Si miramos Cómo está compuesto El escenario De la política nacional Y vemos que faltan Muchísimos jóvenes Incorporar jóvenes Como todos los colectivos Y sectores de la sociedad Que están subrepresentados Para mí Es positivo Ahora Por otra parte Yo creo que tendemos A hablar En términos Un poco demagógicos De la juventud En política Porque parecería Que Pero ¿Quién tiende a hablar En términos demagógicos De la juventud En política? No nosotros acá A veces Yo veo En muchas Notas Conversaciones Sobre todo En el discurso público ¿No? Como una suerte De diagnóstico De que está lleno De jóvenes Interesadísimos En política Que No se meten A militar O no tienen Una participación Activa suficiente Solamente porque Las estructuras partidarias Y otras Los excluyen Y para mí Eso no es tan así O sea Por ejemplo En 2023 salió El latinobarómetro Que muestra Más o menos Lo que siempre fue así Que es que Alrededor de un 40% De los jóvenes Está interesado en política Este es el porcentaje En Uruguay Que es de los más altos En América Latina Pero es más o menos Así en el mundo La pregunta interesante Para mí Es Bueno ¿Por qué pasa eso? Y acá Hay un montón de cosas Que también siempre se dicen Bueno Temas de representatividad Acá en Uruguay Puntualmente pasa que La población está muy envejecida Entonces Todo tiende a ser Muy gerontocrático Por un tema Así de números Obvio que hay otras Cosas que tienen que ver Con que Hay un ninguneo Porque también hay Una falta de experiencia Vos podés ser muy valioso Igual Y capaz que mejor Que alguien que tiene 60 años Y todo eso Hay unas barreras Implícitas que están Yo no digo que no Pero yo quiero agregar algo Que Para mí Se dice poco En esto Y lo quiero agregar Como En mi experiencia De Muy reciente Ex joven Que ya tenés Recordemos Victoria Sí Yo tengo 29 Que está Para Uruguay En la política Soy un bebé Pero En realidad Nada Termino la tarjeta joven Se termina este año Claro Exacto Muchas cosas Terminan a los 30 Y tal La realidad es que Yo qué sé No soy tan joven Pero para Uruguay Parece que sí Pero yo me acuerdo Cuando empecé a militar En política Que yo Entré por Por una circunstancia Muy concreta Que es que El Partido Colorado Había tenido La peor votación De su historia Básicamente en Montevideo Y yo sentí Como un deber De Bueno Ponerme una mochila De la militancia Este Pero Siempre me sentí colorada Imagínense Me llamó Victoria Por en el 94 Van el Partido Colorado O sea Siempre fui Y me sentí colorada Pero Pero nunca Me había interesado Y cuando me empecé a interesar Y empecé a tratar De investigar un poquito Lo que me di cuenta Es que nadie Te explica nada O sea A mí Me costó Mucho Entender Este país Y Uruguay es un país Relativamente O sea Es chico Es relativamente joven Además es unitario O sea Es bastante más Simple de entender Que otros países Pero Yo sentía Que Por ejemplo En los medios Si vos escuchás a un político La intención no es explicativa En este sentido Es más bien de convencer Y otra gente Hablando de los medios En general Bueno Gente que sabe Yo siento Que no hablan tanto Para explicar Hablan para mostrar Lo que saben Y cuando vos querés Empezar a entender Un poquito Te cuesta Porque hay un montón De cosas Que se dan por sentado Y obviamente La intención de los medios No puede ser siempre didáctica ¿No? Yo me imagino El público acá De la tertulia Si nosotros nos pusiéramos En una tónica Medio Bueno Te contamos Que la inflación Se decepcionaría muchísimo Porque están esperando Otro tipo de discusiones Y eso está bien Pero para mí Falta un espacio Y estoy hablando De cosas muy concretas Que habíamos presentado Por ejemplo No sé ¿Qué hace exactamente ANCAP? ¿Por qué es tan difícil Bajar el precio De los combustibles En este país? ¿Cómo es bien Lo del FONASA? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo nuevo Que se puso? Bueno Todo el tema electoral Que en este país Es un bardo Y cuando vos entrás En política Nadie te lo explica Lo tendés que entender solo En general Nadie lo entiende Muy bien tampoco Cosas como Me acuerdo Cuando yo pensé Sí Cuando yo pensé Se estaba dando Es lo último que digo Pero es un ejemplo Se estaba empezando La discusión Del sistema de cuidados Y yo estaba tratando De entender Bueno ¿Qué es lo que se va a implementar? ¿Qué es lo nuevo? Y yo tenía preguntas Como muy concretas ¿Esto qué quiere decir? ¿Hay una oficina nueva Y entonces ahora Hay unos señores En la computadora Haciendo unas cosas distintas? ¿O estamos hablando En el plano De la abstracción? Yo las explicaciones En el contrario Era como Bueno Es una red De coordinación Interinstitucional Que articula Pero ¿Qué quiere decir? Y yo creo que nos falta Como ese lenguaje Para interesar un poquito más Es bueno Está bueno El aporte de Victoria Primero porque Queda claro Que el tema Lo tiene acá Lo tiene Es un nudo en la garganta ¿No? Pero además Porque aporta Aporta razones Aporta motivos posibles Todo esto que acaba de señalar Hay que anotarlo Hay que Comprenderlo ¿Verdad? Eleonora anota No Estoy Y hago Y sobre todo Perdón Martín Hago un mea culpa Porque trabajo En una política pública Que creo además Que no está Del todo difundida Como debería Y hago un mea culpa De eso también Así que Tomo nota Más que para la tertulia Para mi vida Laboral Aclará ¿De qué estás hablando? ¿De qué política pública? Yo trabajo En la política De regulación Del cannabis Ah, ahí está Bueno, pero a ver Más oyentes ¿Qué dicen los oyentes? Acá tenemos a Mariana Que dice Creo que está faltando A los jóvenes Y no tanto O sea Para mucha gente Está faltando Formación Formación cívica Que genere Motivación Para involucrarse Educación cívica Había una materia En el liceo Hace años ¿Sigue existiendo? Sí, educación ciudadana Se llama Bueno, pero acá Marcan que Hace falta Más En esta materia Después hay otros Que dicen que El verdadero problema Es que hay gente Que no le interesa La política Porque la ven Como algo No bueno O sea Tienen con respecto A la política Una visión Crítica Son los que dicen Que son todos iguales Etcétera, etcétera Como que eso También estaría De por medio Es así Es así Miriano Como te decía Hace un ratito Es un fenómeno Multicausal Y Y alinea Con lo que decía Victoria Esto por ejemplo Ustedes Tú que militás Cuando vas a buscar Jóvenes para que se sumen ¿Te encontrás con esto? No me interesa Es un mundo Bueno Por lo general Encuentro que los jóvenes Son un poco Reacios a las estructuras Politico No, pero tienen una visión Crítica sobre la política Sí ¿Te encontrás con eso? Y también encuentro Que son muy embandelados Con causas Más que compartidos Acercate más al micrófono Ahí Ah, con causas Más que compartidos Más con causas Que compartidos Es una percepción mía Puede ser verdad O puede que no Cuando decís causas Por ejemplo, ¿cuál? Bueno La interrupción voluntaria Del embarazo De género Exacto Por ejemplo Pero Siguiendo en línea Con lo que decía Victoria Me parece Le aporta muchísimo Muchísimo Esta discusión La actividad política Está Está empapada De prácticas Que son prácticas De adultos Por eso Creo que un poco Decía Victoria Que le cuesta muchísimo A un joven Adentrarse Y entender al 100% Todos los códigos Y las prácticas Que existen Ya de pique Tenés barreras Constitucionales Si querés salir a la cancha También tenés barreras Económicas Como tuviste menos tiempo De vida Tenés menos capacidad De haber generado Capital que te pueda Mantener en esta actividad Pero Por sobre todo Hay barreras De prácticas Hay barreras de prácticas Constantemente En las estructuras políticas Hay debates Que son muy interesantes Que generan choques Entre Entre Los más jóvenes Y los más veteranos Y no quiere decir Que unos estén Estén en lo correcto Y otros que no Simplemente son formas distintas De ver la cosa Y yo Perdón Una única cosita Ni que hablar de cómo se dan Los debates En la Cámara de Diputados Por ejemplo Que a veces Tenés interpelaciones De 20, 24 horas O discusiones Sobre un tema En donde hablan 50 personas Y no tienen nada que ver Con cómo se comunican Ni participan Los jóvenes Hoy en día Ah bueno Acá vamos sumando motivos Acá vamos sumando motivos Capaz que hasta conectamos Con el segundo tema Que tenemos que Para discutir hoy En la tertulia Y engancho también Con lo que decía Más temprano Marcos Que planteaba Como una vía intermedia Vos sabés que hay Experiencias Internacionales Que han planteado Una vía intermedia Por ejemplo México La Turquía también Que tiene un caso Muy interesante Porque tenían Un piso Para ser electo De 30 años Luego lo bajaron A 23 Y luego lo bajaron A 18 años Pero además Me cuestiono En Uruguay Vos a los 18 años Podés ser edil Pero no podés ser diputado Y en esencia La actividad De la misma Legislar Y representar Entonces ¿Por qué para una cosa sí Y para la otra cosa no? Nosotros lo que planteamos es Abramos la gatera Mismas condiciones Mismas reglas de juego Para que Puedan salir a la cancha Y después ¿Qué lo elige el soberano? Marcos ¿Ibas a agregar algo Antes de Leonora? No, no, no Dale Qué gentiles que están Ojo Yo no estoy Quiero aclarar Que no tengo problema Con el tema De bajar los topes Y a lo mejor Si lo ponen Y si lo plebiscitan Lo reboto Estoy totalmente a favor No necesitamos Esos topes Lo que sí digo Es cómo se procesa Esto Dentro de las internas Partidarias Porque aún Vos lo decías En tu primera intervención Martín No hay diputados titulares De entre 25 y 30 años Entonces Imaginate si no hay Hoy pudiendo haber De ese rango Si podría haber De entre 18 y 30 O sea Ojalá que sí Ojalá que esto evolucione Ojalá que esto Nos salga Inclusive que esta discusión Pública Si ustedes hacen Un proyecto de reforma Constitucional Ponga el tema Sobre la mesa Para que lo discutamos más Porque es una forma De involucrar Más que Para que los jóvenes Quieran aspirar a cargos Para que se dé La discusión Y hablemos De la representatividad Y hablemos De esa diversidad Que necesitamos Para la mirada Del país Ahora Cómo se va a procesar Esto Dentro De las internas Partidarias Es otro tema Totalmente distinto Y también Quiero ¿Qué pasa? ¿Sos escéptica? Sí Soy bastante escéptica Sí Sí Lo soy Pero por la experiencia Pero por eso te digo Ojalá al discutir esto Y hablar de esto Haga otra cosa Pero quería decir Una cosa Muy cortita Antes de Dar paso Espera que Marcos Iba a su vez Con Zarrá Porque tengo Como dos o tres cosas Entonces si no te voy a mover El tema Entonces quiero No Yo he visto muchas iniciativas De los jóvenes De los distintos partidos Que hacen juntos Veo mucha movida De jóvenes De los distintos partidos Juntos Y me parece Fantástico Me encanta Que eso suceda Los veo Y además Te das cuenta Que tienen muchísimas cosas En común Eso Trasladado A la gestión Sería Genial Nos pondríamos De acuerdo Mucho Nos pondríamos Nos pondríamos De acuerdo Mucho Antes Ustedes Pero lo veo Cuando se juntan Los jóvenes De los partidos En foros Entonces Están de acuerdo En muchísimas cosas ¿Cómo es posible Que después un día Cumplen 30 O cumplen 33 Y se dejan De estar de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Hay algo Adentro de los partidos Cuando ya entran A una orgánica Distinta Que hace que cambie Esa actitud Colaborativa Y de construir En conjunto Que tienen Cuando son jóvenes? Yo lo único Que les pido Es a los que siguen En política Y a los que van A seguir militando En política Y que hoy Son jóvenes Cuando cumplan 33 Por favor Sigan en esa Bueno Anotá Martín Anotá Martín Porque te está desafiando Eleonora Me quedé con algo Que decía Eleonora En su primera intervención Yo como Ex militante De la FEU Integré El Consejo Federal Dos años Vi discusiones Con mucha mayor Profundidad Y formación En universitarios De 20 22 años Que en Interpelaciones A ministros En el parlamento Y he seguido Muchas interpelaciones Opa Opa Pero Si A ver Pasa eso Hablando Pasa eso En el sistema Político En el elenco Político No se puede decir Que por una cuestión De edad Se haya adquirido Solvencia ¿No? A cada rato Vemos ejemplos De parlamentarios En particular Flojitos Darrapes Darrapes Constantes Incluso Estudio Formación Sobre Sobre Algunas Cuestiones Y otra cosa Que te iba para decir Es Yo si creo Que en realidad En Uruguay Los jóvenes Participan mucho Adhiero mucho A lo que decía Martín De tal vez Más que nada En causas En movilizaciones Puntuales No siguen Una estructura O una orgánica Pero si Siguen Ideas Participan más Esporádicamente Y yo creo Que en realidad La cuestión Normativa Tanto en términos De la representación De las mujeres En el parlamento Como de los jóvenes No veo que sea Directamente Una cuestión Normativa Aunque como decía No me pondría A reducir Ese tope Sino que Siguiendo lo que decía Eleonora Creo que hay Hay como un embudo En el proceso De selección De dirigentes En los partidos Cuando van a armar Una lista Es muy raro Que cualquier partido ¿No? Que cualquier partido Elija A una persona Menor de 30 Para encabezar Una banca De diputados O que incluso Elija una mujer Tenemos 80% Hombres En el parlamento ¿No? En realidad Es 78 ahora Fueron electos 81 Pero como varios Fueron al poder ejecutivo A un lugar De más poder aún Y otra cosa El diputado más joven Hoy en día Tiene 34 años Y es Sebastián Cal De Maldonado Cabildo Abierto Y después está Nicolás Viera Y Micaela Melgar Que tienen 35 36 O sea Si vos Mañana Bajás A 18 Tampoco Es que hoy en día Tendrías Una diferencia significativa Por eso creo que Aparte De lo normativo Hay algo que es más De idiosincrasia política Que cuando un partido Dice Yo quiero ser mi armado Político No piensa No piensa ni en mujeres Ni en jóvenes Piensa en varones Mayores de 50 Y si a esos jóvenes Les da la oportunidad Diciéndoles Que tienen la posibilidad De ser diputados Les da la oportunidad De que marquen sus votitos En las internas Hagan peso Hagan peso dentro De su estructura política Y compitan En esos espacios Electoralmente Yo no sé Que joven Quiere ser diputado Hoy en día La verdad Martín Bueno Acá tenemos Pero yo ya tengo 25 Por eso vos podés Ni siquiera es por mí esto Yo te juro Que me propongo Votar Me propongo votar Alguna lista Que me ponga Como primer candidato A diputado A diputada Alguien menor de 30 Te digo así El partido que sea Que me ponga Esa lista Esa lista La voy a votar Me comprometo acá Escucharon a Eleonora Le gestionamos una No mentira Que esta vez Que era un quilombo Después No pero Dijiste al pasar algo A propósito de La posibilidad De que esos jóvenes Compitan Voten Marquen votos De que estás hablando ahí Bueno Hay muchas estructuras políticas Que después Arman sus Listas A la diputación Al senado O tienen en cuenta A los dirigentes Para ocupar Espacios políticos Y de responsabilidad En función del caudal electoral Que tengan en las elecciones internas Es una forma de medición Y es la forma más exacta Que tenés de saber Cuántos votos tiene fulano Cuántos votos tiene mengano Porque no es una elección obligatoria Entonces Si vos a los jóvenes Les das las posibilidades Sacar una lista En las elecciones internas Y medirse Contra los dirigentes De trayectoria Que tiene su organización política ¿Quién te dice Que no les puedan ganar? A ver Déjame entender un poquito Porque Hay elecciones de jóvenes Bueno Eso Es otra cuestión Las tiene El Partido Coronado Las tiene El Frente Ampli Las tiene Pero no estás hablando de eso No Estoy hablando de las canchas grandes En las elecciones internas Esa posibilidad De que haya listas de jóvenes No es una costumbre Por lo general no Tengo conocimiento de algunas Salen Compiten Y marcan Capaz que eso hay que extenderlo más Capaz que los propios jóvenes Tienen que tirarse Les cuento nuestra experiencia Nosotros en 2019 Con los mismos compañeros Con los que conformamos Vientos Nuevos Al día de hoy Sacamos nuestra lista A la interna Nos fue muy bien Ajá Dentro de nuestra lista En Montevideo Y dentro de nuestro sector político Y después en función de eso Ocupamos lugares En la lista a la diputación de la 2004 Que era la lista de la mañana En Montevideo Así que está aprobado Ese camino está aprobado Sí Pero nunca podríamos haber asumido ¿No? Claro No habríamos cumplido los 25 Hasta ahora más o menos Y ya se termina el periodo Pero decidimos ocupar esos espacios igual Son nuestros Los ganamos Y quedan ahí Hasta que puedan asumir Y bueno Si cae un meteorito Y tenemos algún tipo de milagre Entonces a ver qué Interesante Interesante Victoria Volvemos contigo Sí Bueno Un poco en la línea De lo que decía antes Y también esto de que Los jóvenes Suelen aparecer más Cuando En una militancia más Desde Desde las causas sociales De las organizaciones sociales Yo creo que Las causas sociales De este Milenio Si querés Bueno De los últimos 15 años Atrajeron a muchos jóvenes Por muchas razones Pero creo que Una importante Es que Era fácil entender La incidencia directa Que tenía En tu vida La cosa por la que estabas peleando ¿No? O sea Por ejemplo Lo que tiene que ver Con las mujeres Yo creo que Hace algunos años Cuando se hizo Visible la Matrix Para la mayoría de nosotras Siempre había unas mostras Antes que ya La veían del EFO Pero para la mayoría Lo vimos hace unos años Fue muy fácil E intuitivo De repente Entender Por qué el sistema Nos estaba perjudicando Y qué queríamos Y qué era lo injusto Esto pasa también Con la militancia Que tiene que ver Con la diversidad Incluso cuando Pensás en En la causa ambiental Que también Atrae a muchos jóvenes Eso tiene bastante Que ver con Una noción De que Este tema Si no me importa A mí No le va a importar A los más grandes Porque no van a ver Las consecuencias Entonces Hay mucho De cómo llega El tema Para despertar El interés En los más jóvenes Y creo que Esta arista No se tiene mucho En cuenta Y después Lo último Relacionado Con esto Que traías Vos Emiliano De un oyente Planteando Que se ve La política Como algo malo Es que la democracia A esta vista No tiene El suficiente apoyo En Latinoamérica Y Fue muy shockeante Para mí Ver Que en el último Latinobarómetro Del 2023 Cuanto más joven Menos Confianza En la democracia O digamos Menos importancia A la democracia Se le da Yo solamente Voy a leer un párrafo Que a mí me parece Muy preocupante Si se traza Un perfil breve Y descriptivo Del apoyo A la democracia En la región Este sería Un demócrata Latinoamericano Es un varón Con educación universitaria De más de 60 años Que se autoclasifica Como de clase media baja En cambio El proclive Al autoritarismo Es un hombre O una mujer Más bien de clase alta Con cualquier nivel De educación Y más bien Menor de 40 años El indiferente Hacia el tipo de gobierno Es una mujer Menor de 40 años Y con educación básica Las personas de mayor edad Son más democráticas Que aquellas más jóvenes En América Latina Los regímenes políticos No están produciendo Demócratas En la región Esto es lo preocupante Para mí De todo Lo más Por lo menos Y bueno Y creo que esta es la pregunta Más relevante A hacerse ¿Por qué? Han aparecido Una cantidad De factores Acá Han aparecido Argumentos Han aparecido Razones Sí Estaba resolviendo Un lío técnico Marcos Tengo Un costado más Como para sumar Esta problemática De la representación Y los representados Que es La situación De que Desde el 99 Las personas privadas De libertad Aún estando habilitadas Para votar En su mayoría No pueden votar ¿Por qué? Porque se modificó En el 99 La ley de elecciones Y se quitó De los espacios Militares Y policiales Los circuitos De votación Mucha gente piensa Que las personas Privadas de libertad Están inhabilitadas Para votar Y eso es cierto En la minoría Que son los casos En donde Tienen procesamiento Con una sentencia Firme Con prisión Todo el resto En realidad Están habilitados A votar Y no pueden votar Y es una población Que aparte en Uruguay En estos últimos años En estos últimos 20 años Viene creciendo cada vez más Lamentablemente Si tenemos Una proporción importante De procesados Sin condena Presos A eso estás aludiendo Exactamente Y toda esa gente Está habilitada Para votar Y no tiene mecanismo Para hacerlo Entonces también Ahí hay una Subrepresentación Hay Hay una vulneración Yo creo De una garantía democrática Que es poder Escargar tu voto A cada 5 años Que es lo más básico Lo más elemental Y las personas Que no están residiendo En el país También También O sea Hay bastantes restricciones Para votar Ahí estás abriendo Otro capítulo Me encanta Que se abre El abanico De la edición Me encanta A eso estamos Mirá Para terminar Y no Y no porque Demuestra Demuestre conocimiento A discutir esto Sin importamos Sin importar Sin importar de dónde Venimos Quiénes somos Cuál es nuestra experiencia De vida Etcétera Y al fin y al cabo Todos valemos uno Cuando tenemos que tomar Decisiones Que impacten el rumbo Político del país Tú Marcos Sobre esto Sí No Estoy Estoy muy en En esa línea Victoria Tú ¿Qué decís? Un examen de ingreso A la política Para cualquier edad Para cualquier edad No, no, para Igual no entendí El oyente propone Para ingreso a la política O sea Para ingreso a la función Sí, para ser candidato Para ser candidato Bien Y no, no, no No me parece Creo que lo mejor Es que cada uno Puede elegir A quien más lo represente Es una utopía total Pero como ejercicio Me parece que está bueno Incorporarlo a la conversación Me hizo mucho acordar A la discusión Que tuvo Diana Mondino De la canciller argentina Con una diputada cartonera El mes pasado En donde se la descalificaba Justamente por no haber terminado El secundario Seguimos Seguimos Viene un segundo tema En la tertulia Hacemos la pausa Y ya volvemos En esta mesa de hoy Que tiene variantes Que tiene incorporaciones